Hola, hoy vamos a hablar de los acentos. ¿Alguna vez has escuchado a un cuentacuentos? ¿Cuál es la diferencia de cuando te habla a un cuentacuentos a, por ejemplo, tu maestra de matemáticas o tu maestro de historia? Los cuentacuentos utilizan diferentes recursos para hacer sus historias entretenidas y para que el público no se aburra. Lo mismo pasa en la música. También tenemos diferentes elementos que nos ayudan a enriquecer lo que la historia de la música nos quiere decir. Uno de estos elementos son los acentos. Al igual que en las palabras, que tenemos acentos y que dependiendo de si tienen o no acentos, cambia el significado. Por ejemplo, círculo no es lo mismo que círculo. Lo mismo va a pasar en la música. Lo que va a hacer cuando tengamos un acento escrito es que la nota que tenga el acento escrito va a sonar un poquito más fuerte y destacada que las demás. Por ejemplo. No es lo mismo que si yo toco. Para que practiques los acentos, hay dos cosas que tienes que saber. Necesitas apoyar un poquito más fuerte tu arco sobre la cuerda, poner un poquito más de peso en el brazo e iniciar el ataque del arco con más velocidad. Para eso, vas a escoger alguna de las cuerdas en la que te sientas más cómodo y vas a tratar de sentir esa sensación hacia abajo y hacia arriba. Haciendo una pequeña pausa entre cada uno. Lo vas a hacer en cada una de las cuatro cuerdas, poniendo especial atención en la punta, ya que por la construcción del arco, el talón pesa más que en la punta. Entonces, la punta va a ser más débil, te va a costar un poquito más de trabajo. Solo tienes que pensar en poner todavía un poco más de peso y velocidad. Solo tienes que pensar en la punta.